Queda una sola empresa que tiene un 75% de abonado, el sueldo anal complementario, le faltaría un 25%. Creo que acá no hay ganadores ni perdedores, estamos atravesando una situación muy difícil en lo que respecta a los trabajadores del transporte, está en peligro la obra social, ya que con el cambio de sistema que hubo, con respecto a los subsidios de Nación, al no venir los subsidios de Nación, se hace cargo la provincia, nosotros no tenemos un convenio con la empresa, un nuevo convenio para que sean depositados los aportes con respecto a la obra social. Así que como digo, acá no se trata de ganadores ni perdedores, esto es una situación muy difícil que se está viviendo, está en peligro nuestra obra social, porque los aportes ya no van a venir de Nación y seguramente la provincia tenemos entendido que lo va a ser semanalmente, o sea que las empresas no se van a juntar con el monto total de una sola vez, sino que lo va a ser paulatinamente, y al no tener nosotros un convenio con las empresas, seguramente corremos el riesgo, como digo, el tema de la obra social, ya que nosotros pagamos a un prestador de salud y este mes estamos muy complicados para poder resolver ese tema. Y este mes vamos a tener que hablar con los empresarios para que ellos vengan o depositen a la cuenta de obra social y de cuota sindical, que hagan los aportes ellos mismos. Estamos convocando a los delegados de cada empresa para ir comunicándoles cómo se está llevando a cabo la negociación y seguramente ellos van a determinar cómo va a seguir para adelante.